Y espera por favor, te suplico que no deslices, si en esos momentos estás disfrutando los placeres de este mundo, pero quieres volver a los brazos del Señor y olvidarte de tu pasado, te invito a que te quedes a ver este video. Hoy papá Dios quiere restaurar la relación de padre a hijo. Hey, pero te quedaste y me alegro demasiado, ya que esto no es ni una casualidad, es porque eres una persona valiente y muy guerrera, pues la palabra del Señor te dice en 1 Juan 2.15, No amemos al mundo, ni en lo que hay en él, el que ama al mundo no ama al Padre, porque nada lo que hay en el mundo le agrada, como las pasiones sexuales, el deseo de poseer todo, el orgullo, las riquezas, no proviene del Padre, sino proviene del mundo, y el mundo está cada vez más mal de deseos, por lo que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. En esos momentos Dios quiere decirte que Él te acepta tal y como eres, y te sigue esperando con los brazos abiertos para que vuelvas a su presencia, así que en esos momentos permite morar por ti, cierra tus ojos y levanta tus manos, Señor. En esos momentos, Señor, olvidamos nuestro pasado, límpianos, Señor, purifícanos, Padre, y volvemos a tus brazos, Señor, si te hemos fallado, hemos caído en pecados y en tentaciones, Señor, tú nos recibes, Señor, y nos limpias, Señor, nuevamente. Amén y Amén. Bendigo la vida de esta persona que se queda a ver este video. Dios te bendiga. Bendigo la vida de esta persona que se queda a ver este video.